Me han llegado unas cosas a casa que pedí en Shein, que de verdad os las quiero enseñar porque me han encantado. Estos auriculares inalámbricos, porque bueno, a veces salgo a correr y se me olvida cargar los otros que tengo. Así los tengo estos de repuesto. Y bueno, me ha sorprendido que son bastante parecidos a los de Apple. Y bueno, os voy a enseñar otra cosa que creo que me compraré la próxima vez. En esta ocasión no he pedido esto, pero creo que es bastante práctico, sobre todo porque puedes enganchar el cordel en los auriculares y la funda también, pues si se te caen o se te rompen. El siguiente que pedí fue este peine, que viene con espejo y puas bastante anchas. Y bueno, es bastante compacto, así que me cabe en el bolso. No me costó mucho retocarme antes de las fotos o de entrar al trabajo. Y lo que yo no me esperaba es que el fin de pasado también me regalaron uno en un evento que fui. Ahora tengo uno de cada. Creo que en la web de Shein hay de distintos colores y bueno, esto. Para que veas cómo funciona, súper rápido y muy práctico. Lo siguiente que compré es algo que para mí es bastante necesario porque soy miope y especialmente por la noche, si estoy con la luz apagada me voy dando golpes con todas las cosas. Compré esta cinta adhesiva que se recarga con luz solar y supuestamente brilla en la oscuridad. Os voy a enseñar cómo se ve. Y espero que se vea algo así o con que se vea el mínimo de luz, a mí me vale. Lo que haré es pegarlo en regletas del suelo o bien en algunas esquinas de lo enchufes o de esquinas de armarios. Esto lo compré porque me recuerda mucho a mi infancia y sobre todo porque últimamente veo que me relaja mucho hacer pulseras de avalorios. Y estos también brillan en la oscuridad. No me preguntéis por qué, pero bueno, me hacen muy feliz. Se los compré. Lo siguiente es que en breve me voy de vacaciones. Así que me compré esto que os voy a enseñar cómo se ve. En la página web de Shein se veía tal que así. Y vamos a abrirlo juntos. A ver, viene con el plástico. Y... No sé qué opináis. Uy, está como un poco... Bueno, habría que ajustarla un poco. Y bueno, vendría tal que así. Y bueno, eso fue todo lo que me llegó en esta ocasión. Seguramente haga pronto otro haul. Y bueno, espero que os vaya muy bien. Chao. 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 Chao.